En ese sentido, decenas de migrantes siguen varados en la laguna. Están a la espera de que disminuyan los operativos que les prohíben subirse al tren y continuar su camino a la frontera en busca del sueño americano. En el Centro Social Católico Santiago Apóstol de la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, ubicado al sur de la ciudad de Torreón, al menos una docena de familias procedentes de Centro y Sudamérica, principalmente de Venezuela, decidieron acampar y esperar a que disminuyan los operativos emprendidos por las autoridades para poder continuar su camino, pues temen ser deportados por el Instituto Nacional de Migración. Lady Martínez, su esposo y sus tres hijos de 7, 15 y 19 años, originarios de Caracas, Venezuela, decidieron esperar en la laguna durante algunos días, pues no quieren cesar en la búsqueda por el sueño americano. Su objetivo es llegar a la frontera con los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo llevas viajando y con quiénes? Tres meses, vengo con mi esposo y mis tres hijos. ¿Qué edad tienes? Tengo uno de 7, uno de 15 y uno de 19. ¿Y han pasado de todo? De todo, de todo. Y frío, el clima está súper bajito y de verdad que nos ha afectado el clima, porque hasta gripe nos ha dado ya. Tenemos... hoy tenemos tres días. ¿Decidieron esperar? Sí, estamos esperando. ¿Cómo? A ver qué es lo que puede pasar, si nos llega la cita, mientras que conseguimos algo, mientras que para estabilizarnos, porque ya Migración no nos deja avanzar en los trenes. ¿Ya no los dejaron? No. ¿Los empiezan a bajar? Sí, nos bajan en cualquier sitio, o sea, no les importa dejarnos en un desierto botado. A mí me bajaron más de 50 familias con niños. ¿En dónde los bajaron? Junto con 50 familias y siguieron su camino a pie. Ahora esperan que cesen los operativos, pues temen ser deportados a su país, donde aseguran estarían en riesgo, ya que al abandonar el territorio son considerados como traidores a la patria. Bueno, ahí tuvimos que quedar y venimos caminando, de ahí para tratar de conseguir, las personas nos ayudaron hasta poder llegar aquí. ¿Y aquí los operativos también los tienen parados? Sí, nos tienen parados, nos vamos a mover hasta que secarme, para poder decir, podemos seguir avanzando. Sí, está difícil, está muy difícil avanzar. Los migrantes se enfrentan en esta temporada a las inclemencias del tiempo, con bajas temperaturas, situación que prefieren soportar al regresar a una ciudad, donde aseguran sufren graves estragos de la violencia y la represión política. Con imágenes de Cristian Ortega, informa para Telediario Lucero Sánchez.